2013, Elantra. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Control de tracción. Control de estabilidad. Luces de circulación diurana. Asistencia de frenado. Entrada auxiliar de audio. Control de velocidad de crucero. Computadora de viaje. Seguros de protección para niños. Seguros eléctricos de puerta. Ventanas eléctricas. Hyundai Certified Vehicles will provide you the confidence you desire in your next vehicle. All Certified Hyundais come with a limited powertrain warranty, a comprehensive inspection, roadside assistance, and much more. Contact your Hyundai dealer today to learn more about the Hyundai Certified Program.